¡Vamos! 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 ¡No quiero dejar! Dale que están por largar Vaquita ¡Dale! ¡Dale eso! ¡Que están por largar! Hay que galopar hasta acá ¡eh! Vamos a ver que va a ser un carrero Neto Vaquita Atranda por favor ¿Querés que te diga la verdad? ¿Quién es Panadero? ¡Gan Soporte! ¡Gan Soporte! ¡Gan Soporte! ¡Gan Soporte querido! ¡Me encantaba Soporte! ¡Me encantaba Soporte! ¿Te dije que ganaba Soporte? ¿Eh? ¡Me encantaba Soporte! ¡Se lo dije! ¡Viva! ¡Viva Chiquita! ¡Viva Chiquita! ¡Viva! Antes la carrera me gustó ¡Viva Chiquita! ¡Viva Chiquita!